Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te descargaba Sé que me quedé, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo, la llamar de luz y ve Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo, la llamar de luz y ve Pasan las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Tus sentimientos